Alejandro Camacho, que muy pronto lo vamos a ver en Minas de Pasión, presentó públicamente a su nueva pareja. Como que al fin hizo oficial que estaba con esta mujer. Vean de quién se trata. ¿Quién? Tras varios años soltero, el actor Alejandro Camacho se dio una nueva oportunidad en el amor y nos presentó a su nueva pareja durante la develación del espectáculo de su amigo Tomás Gorós. Pues así la vi y le dije, oye, ¿cómo te llamas? Y al principio me hizo así. No me peló, pero luego ya empezamos a platicar. Qué padre. Pues así como lo hacen ustedes. Año redondo, ¿no? ¿Qué te convenció de Tomás Gorós? Sabemos lo intenso, ¿qué? Su forma de ser, guapísimo. Ya lo dice la Virgen Loca porque enloquece ahí. Sí, me encanta. El actor dijo que es un amante de la vida y romántico por naturaleza. Pues mira, estaba ahorita platicando con Fernando Changuerotti que somos de los 14 estero sexuales blancos que quedamos. Entonces, pues está perfecto porque podemos conocer mujeres como Nancy y podemos tener amigos y podemos divertirnos y pasarla bien sin hacerle daño a nadie, ¿no? Sin afectar a nadie. Porque ahí sí... Bueno, yo que me la tengo que pasar defendiéndome muchas veces. Pero mira, mis amigos no necesitan explicaciones y mis enemigos no me las van a creer. Y aclaró que su hijo ya tomó posesión de la herencia que dejara Rebeca Jones y que él no se quedó con absolutamente nada. Se publican muchas verdades a medias y mentiras. Max ya heredó, está perfectamente bien y está procediendo a tomar toda la herencia. Bueno, ya la tomó. Para hoy, Ernesto Buitrón. Arriba el amor. Están felices. Arriba el amor. Arriba el amor porque luego también Alejandro venía de una relación que no terminó tan bien. El canito es un pita. ¿De quién? Antes de... Sí, que tenía con una actriz. ¿Después de Rebeca? Después de Rebeca, mucho tiempo. Y luego no terminaron tan de buenas. Sí, de ojitos azules. Sí, no terminaron tan de buenas. Y ahorita está encantado con esta chava que... Qué bueno. Que lo vea así. Qué bueno veras. Dígame, profesor, Girafales. Qué bueno ver a Alejandro tan feliz.